¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¡Y espero que tú también! ¡Hola niños! Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a la clase del día de hoy. Hoy estoy contenta porque les cuento, hoy estamos iniciando un nuevo mes. Estamos iniciando el mes de octubre. El día de ayer era 30 de septiembre y terminamos el mes de septiembre. Hoy iniciamos un nuevo mes y así que todos con alegría. Vamos a recordar qué día era ayer. ¡Ah! Muy bien, ayer era día miércoles. Si ayer era miércoles, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves. Muy bien, hoy es jueves. Entonces, ¿y mañana qué día será? Muy bien, será día viernes. Entonces, hoy es día jueves. Ayer fue día miércoles. Mañana será día viernes. Y, como ya les dije antes, hoy iniciamos un nuevo mes, el mes de octubre. Así es que hoy es jueves 1 de octubre del año 2020. ¿Y cómo amaneció el día hoy? ¡Ah! De repente en tu lugar hoy está soleado. ¿Ya viste por la ventana cómo está el día de hoy? ¡Ah! Muy bien. A lo mejor está soleado. A lo mejor está lluvioso. O a lo mejor está nublado. Aquí donde yo estoy, hoy ya no está nublado. Sino que hoy amaneció lluvioso. Hoy ha amanecido cayendo una rica y fresca lluvia que nos mandó nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo te sientes hoy? ¡Ah! Puede ser que hoy sí estés feliz, igual que yo. ¿Verdad? Y pidiendo a Dios siempre que cuide a todos los niños y niñas de nuestra querida Onura. Ahora niños, vamos a darle gracias a Dios por un día más. Así es de que todos van a ponerse de pie, van a montar sus manos, cerrar sus ojos y orarle a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Padre, porque nos permitiste terminar el mes de septiembre, Señor. Bien. Te pedimos que este nuevo mes que iniciamos el día de hoy sea de bendición y de protección para todos y cada uno de nosotros. Cuida, Señor, y bendice cada uno de los niños y niñas de esta bella Patria. Cuida de sus familiares, Señor. Protégenos en el hueco de tu mano. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Siempre recordándoles, niños, que deben cuidarse. Recuerden que estamos en el marco de una pandemia y debemos tomar todas las medidas de bioseguridad. Si necesitamos salir de la casa, siempre usar la mascarilla y usar el gel antibacterial. Eso nunca debe faltar porque debemos cuidar de no infectarnos del COVID-19. Así es que hoy, sean bienvenidos a la clase de este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!